hola amigos hoy en este video tutorial les voy a mostrar como quitar la publicidad de tu página web primero vamos a crear un nuevo documento de texto esperamos que se abra bueno vamos a colocar un nombre como quitar lo abrimos copiamos este texto que lo dejaré en la descripción del video el texto que lo dejaré en la descripción del video lo copian, lo pegan, dan archivo, guardar como lo guardan en el mismo escritorio entonces le quitamos el nombre y le escribimos publicidad y le escribimos .cs eso lo guardamos este archivo que tiene una tuerquita y la hojita es el que te va a servir para quitar la publicidad cerramos todo vamos a nuestra página web donde tenemos publicidad abrimos nuestra página donde esta la publicidad que quieres quitar si no tienes esta barrita que es archivo, edición, ver, favoritos, herramienta, ayuda le das alt le das alt y te va a salir bueno entonces vas a darle alt cuando ya tengas alt te va a salir esto lo dejas ahí, vas a tu página bueno cuando lo pongas en todas las páginas se va a quitar la publicidad le das en herramientas acá esta la publicidad si la pueden ver acá en esta esquina ahí esta la publicidad ahí esta la publicidad acá arriba entonces vamos a darle en herramientas herramientas opciones de internet accesibilidad vamos a darle en examinar escritorio escritorio y buscamos la de la tuerquita le damos click abrir le damos aceptar y pues ya le vamos a dar otra vez aceptar y listo se ha quitado la publicidad y ya pueden ir a otra página que tenga publicidad y pueden ver que ya no la tendrá como youtube vamos a youtube vamos a youtube lo abrimos y podemos ver que ya no habrá publicidad acá al lado porque acá siempre sale un cuadrito de publicidad pero pues ya no tendrá nada de publicidad y espero que les haya servido este es otro video tutorial de 101 Heisenberg gracias y espero que les haya servido y suscríbase a mi cuenta en youtube gracias